Que el paquillaje no apague su risa, que el equipaje no da su risa, que el calendario no meta con prisa, que el diccionario te meta las palabras, que las percianas corrijan ahora, que cada izquierdo la guerra del suelo, que los que esperan los duelen la cora, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo se pide bailando, que el escenario me diga gracias, que nunca sepa, ni como ni cuando, ni siento con algo, ni ayer ni mañana. Que el corazón nos separe de todas, que los ortoños de toda esta tierra, que cada noche se amanece de todas, que no se ponga la duda de bien, que todas las noches se amanece de todas, que todas las dudas se amanece de miedo, que las verdades las tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que las mentiras parezcan mentiras, que no te dejan más los esperos, que te aproveches de mirar lo que diga, que se divorcie de ti el desatado, que cada pena sea tu última pena, sea tu última pena, que sea para el que nos haga gastar, que se divorcie de ti el hombre, no te haga la fe. que te dejan más los esperos, que no te dejan más los esperos, que el hombre, no te dejan más los esperos, que los ortoños de toda esta tierra, que lo invita las mentiras, que los ortoños de la en los otoños que doren la piel, en cada noche la noche de moda, en noche de hoja una luta de piel, que todas las noches de anoche de hoja, en todas las dudas sean dudas de piel, en los otoños que doren la piel, en cada noche de hoja una luta de piel, Nos vivimos con Dios, ojalá, que moramos a verlo, ojalá, que vivamos con Dios, que nos vivimos con Dios, y yo estuve en la paz, otra vez, el verano siguiente, me llevo a cantar, el concierto me puse a buscar tu cara entre la gente, y no olvides que si me dijera, ni media palabra, ahora decía como si me quisiera gastar el destino, la droga, mamacabra, no había nadie, en la parte de la barra, en el otro verano, y en el lugar que es más, recorriendo su fuerza de marco hispanoamericano, me voy a ver que aferrada, contra los cristales, el que no les ocurrió, donde estaba mientras se escorzaban su siempre que se escorzaban, el edificio de un pueblo, lo que es la nación, que no le llevaban a ver como paz, otra vez la canción, en el cuarto donde aquella mente gritaba la Y los cielos, las diez y las doce, la doce, la una y las dos y las tres, y en su roja la y en su roja la noche se encontró la luna. Y los cielos, las diez y las doce, la doce, la una y las dos y las tres, y en su roja la noche se encontró la luna. ¡Porque el cielo! ¡Porque el cielo, las diez y las doce, la 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 doce. ¡Porque el cielo, las diez y las doce, la 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 do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.